El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800 8336. Desde Emergencia 1 queremos informarle a las empresas y sus trabajadores que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó modificaciones al decreto que reglamenta los servicios de salud del trabajo. Las mismas obligan a las empresas entre más de 5 y 50 trabajadores a contar con estos servicios. Lo que deben realizar las empresas es un plan de prevención de riesgos laborales que debe ser realizado por un técnico habilitado. Puede ser un técnico prevencionista, un tecnólogo de salud ocupacional, médico laboral, entre otros. En Emergencia 1 contamos con todos los servicios necesarios para cumplir con esta normativa y generar un ambiente de trabajo seguro y saludable. En Emergencia 1 le brindamos el asesoramiento y la capacitación que los trabajadores de las empresas necesitan. Por ejemplo, realizamos exámenes ocupacionales o preocupacionales, aptitudes laborales para el puesto de trabajo, vigilancias de los factores de riesgo presentes en los trabajos. Realizamos historias clínicas laborales. Se solicitan las paraclínicas de acuerdo a los factores de riesgo, como por ejemplo audiometrías, espirometrías, psicotécnicos, psicofísicos, entre otros. También realizamos monitoreos biológicos, de acuerdo a la ordenanza 145 del año 2009, para monitorizar la exposición a ciertos factores de riesgo químicos que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo. Los mismos se hacen a través de estudios paraclínicos, como por ejemplo la sangre y la orina, para que de esa manera la empresa y sus trabajadores se queden tranquilos de que están cumpliendo con la normativa y la salud de los trabajadores no está siendo afectada. También contamos con vigilancia y asesoramiento en materia de alcohol y drogas, con monitoreo y también asesorando a las empresas y sus trabajadores en este problema. Desde Emergencia 1 estamos para asesorar a las empresas y para contribuir a la vigilancia de la salud de los trabajadores, así como a la población general. Recuerden que pueden contar con nosotros.